Padre José Margarito García Hernández para servirle. Bueno, pues hoy propiamente celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol y nos hemos congregado en esta comunidad para celebrar esta fiesta correspondiente a este santo, uno de los apóstoles escogidos por Jesús, que de alguna manera fue un testimonio porque tuvo que testimoniar la vida de Cristo a través del martirio. Nosotros vemos algunos signos que aparecen en San Bartolomé, que a veces no los entendemos tan fácilmente. A los mártires generalmente se les coloca el signo con el cual fueron martirizados. En este caso a San Bartolomé se le coloca, si lo ven, un cuchillo, propiamente porque él fue martirizado desollado. Entonces por eso aparece esto. Él realizó sobre todo su labor apostólica en la parte de la India y después algunos dicen que él continuó su trabajo en Armenia. Que es allí propiamente a donde muere. En la Sagrada Escritura a él no se le conoce ni se le mencionan como Bartolomé. Se le conoce propiamente como Natanael. Y es invitado por Felipe para conocer a Jesús. Y Bartolomé es aquel que dice, o Natanael en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, dice, ¿Y a poco de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Felipe le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Es Jesús, el hijo de José, y el hijo es de Nazaret. Y le dice, ¿Y a poco de Nazaret puede surgir algo bueno? Y Felipe le dice, ven y lo verás. En ese marco de estas fiestas celebramos hoy las comuniones y confirmaciones de alrededor de 40, 45 jóvenes, niños y algunos adultos. Precisamente para honrar esta fiesta. Y desde luego que darle un realce a la fiesta, a la comunidad, precisamente de aquí, del Molino. Esta es, podríamos decir, la última fiesta con la que cerramos el ciclo. Y el próximo viernes estaremos celebrando un año ya como parroquia. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido caminar. En medio de algunas dificultades, a veces el camino se hace pesado, a veces se hace arduo, a veces hay situaciones que enfrentar, pero pues confiando en la gracia de Dios, teniendo fe, que Dios nos va ayudando, así como decía una canción anteriormente, se hace camino al andar. No es que el camino ya esté hecho. Lo vamos haciendo con la ayuda de Dios, siempre con esa esperanza en Dios. Por eso, el día viernes los invitamos a todos a participar en esta fiesta del primer aniversario. ¿Cómo estarán distribuidas las actividades? A las 12, a las 11 de la mañana nos reuniremos en la cumbre, a donde hace un año me recibieron con mucha alegría las comunidades de toda la parroquia. Después vendremos caminando hacia la parroquia para celebrar la misa a las 12 del día y darle gracias a Dios. Agradecerle todo aquello que nos ha concedido durante este tiempo. Y desde luego que también pedirle perdón si nos hemos equivocado y seguirle pidiendo la ayuda de su gracia para seguir caminando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él nos los permita. Ahora que vamos conociéndonos como comunidad, como párroco, evidentemente que vamos descubriendo cosas positivas. Pero también hay cositas que tenemos que ir limando y buscando sobre todo lo que es la voluntad de Dios. Así como San Ignacio lo manifestaba, hay que realizar en todo y sobre todo lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Por eso les hacemos la invitación a todos a participar en esta fiesta, a unirse a la alegría. Y como dice el dicho popular, después de la misa a la mesa, conviviremos con todas las comunidades, nos hemos organizado, de tal manera que todos podamos compartir algo de lo que las comunidades nos van a traer. Y desde luego que también habrá un momento de música, estarán las danzas. Y lo que buscamos es sobre todo promover eso que es propio de la comunidad. Rescatar esas tradiciones, esos valores, en los cuales la misma comunidad se ha fundamentado, invitando especialmente a los jóvenes a que se den cuenta de ese tesoro tan grande que hay en cada una de sus comunidades. Por eso hacemos la atenta invitación para participar el próximo viernes a las 12 del día, allí en la parroquia de San Juan Bautista. El viernes 26, pues si quieren ganar lugar, tienen que llegar por lo menos a las 11, 11 y media para colocarse por allí. Nosotros estaremos llegando junto con las danzas a participar sobre todo de esta fiesta. Pero les digo, lo más importante es darle gracias a Dios por esto que nos ha concedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!